Hola amiguitos, seguimos haciendo el aguante acá desde Japón, desde Tokio, pasando acá por un templo, miren que bonito, acá hay un monumento a una mujer, una dama, y vamos a cantar el tango a las 40, es un tango muy elocuente y un tango muy testimonial y muy real, está puesto en valor hoy cabalmente, como en Kambalache, como todos, y dice algo así. Con el pucho de la vida, apretado entre los dientes, la mirada turbia y fría, un poco lento el andar, llegó a la esquina del barrio y curda ya de recuerdos, como volcando un veneno, esto se le oyó acusar, vieja esquina de mi barrio donde he dado el primer paso, vuelvo a vos, gastado el mazo, en inútil barajar, con una espina, unas llagas en el pecho, con mi sueño hecho pedazos, que se rompió en un abrazo que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata, uno vale mucho más, aprendí que en esta vida, hay que llorarse otro llorar, y si la murga se ríe, hay que reírse, hay que aprenderse a reír, no pensar ni equivocado, para que ese igual se vive, y además corres el riesgo, de que te bauticen gil, la vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron, cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar, la esperanza fue mi amante, el desengaño mi amigo, todo, toda carta tiene contra, y toda contra se da, hoy no creo ni en mi mismo, todo es grupo, todo es trampa, y aquel que está allá arriba, es igual a los demás, por eso no has de extrañarte si alguna noche borracho, me vieras pasar del brazo, con quien no debo pasar. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que se amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata, uno vale mucho más, aprendí que en esta vida, hay que llorar si otros lloran, y si la murga se ríe, hay que saberse reír, no pensar ni equivocado, para que si igual se vive, y además corres el riesgo, de que te bauticen gil, chan, chan, voy con mascarita, bueno, es así, esto no sé cuánto va a durar, esperemos que menos, porque se está haciendo un poco largo, esto no está previsto así, le mando un beso a través de la mascarita, que estén todos bien.